Lápiz y papel, está la agenda del fin de semana, nos adelantamos para que con tiempo vayas haciendo los planes, ¿no? Exacto, exacto, bienvenido, Paltrok, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿cómo va? Tenemos muchas actividades, algunas gratuitas, otras no tanto, pero tenemos teatro, cine y plástica. Estas tres actividades más que nada para el fin de semana. ¿Y por dónde arrancamos? Empezamos por la zona norte, por Escobar, son noroeste serían más o menos. Bueno, en Escobar tenemos cine, porque se va a proyectar, en este caso, cine mudo, con música en vivo, el sábado a las 7 de la tarde. Y después tenemos otra propuesta, para mí un poco más interesante que el cine mudo, que es... A ver, ahí estamos viendo el cine de Martínez, ¿no? Relato Salvaje, sí, Relato Salvaje se va a dar el mismo sábado a las 20. Sí, esto sí es gratuito en el Cuo Container Center, en Mashuit, que está en Avenida Mendoza, 1667. Ahí en la zona de Mashuit, el otro día fui a comer, que me invitaron, y la verdad que la reformaron, toda está divina. Hermoso. Bajás ahí del acceso que va a Campana, y es una cuadra, en realidad es una cuadra que tiene como 5 o 6 manzanas, que todas cuestiones muy artesanales, muy lindo. Parece una escenografía, pero no, son locales de gastronomía. Es divino, en la zona la reconvirtieron y hicieron como un polo turístico, gastronómico, que está muy bien. Bueno, les aclaro, estas películas son al aire libre, así que dependen mucho del tiempo. El sábado, si a la tarde noche llueve, obviamente se suspenden. Bueno, nos vamos a Morón ahora, a la zona oeste, porque el próximo jueves y el próximo martes también hay cine. Se va a proyectar una película argentina estrenada recientemente, en el 2017, que se llama Maracaibo. Es de Miguel Ángel Roca y trabaja nada menos que Mercedes Morán, Jorge Marrale, palabras mayores, Nico Franchella, Alejandro Páquer, una de las estrellas del musical argentino, Matías Mayer y Lucila Gandolfo. Es un drama familiar que se va a proyectar en el espacio Inca, que está en Brown y San Martín, el jueves y el martes próximo a las 8 de la noche en Morón. Morón tenemos agenda y de ahí nos vamos para el lado de San Fernando. La zona norte nuevamente, sí, porque nos vamos a San Fernando, en este caso un espectáculo que combina danza, teatro y música. Es una muestra de plástica, música en vivo y danza que se va a dar en el Teatro Martinelli, que está en la calle Lavalle, 3021, en Victoria, pero no es gratuito. Cótame los valores, a ver, por ejemplo, en principio jubilados, que son los que menos deberían ahorrar. Precios accesibles, no los tengo exactamente, pero son precios realmente accesibles. A mí me lo puso acá la producción, 70 pesos, la entrada general y sin cargo los jubilados. Me lo acaban de avisar por las dudas, así completamos la información. Comparado con un teatro de la calle Corrientes es nada, 70 pesos, porque en la calle Corrientes es de 200 para arriba. Y después tenemos que dar algo de la calle Corrientes, que es algo novedoso, que están como haciendo como Broadway, con todas plantallas LED. Viste, hoy salió una información, que están haciendo como una... Matame, matame, sí. La verdad te digo. Lo están haciendo todo con pantalla, que hay mucha gente que es famosa, que están levantando. Dice que hay algo que la crisis no está afectando demasiado, es el tema del teatro, porque cada vez tiene más, como es que se llama, más espectadores. Y que suelen ir, sobre todo a la calle Corrientes, que la están mejorando toda. Es algo que lo leí hoy, que está bueno, quizás para la zona norte, empezar a hacer estas cosas, que llama la atención y que sobre todo trae gente a visitar a los centros barriales. ¿Y sabés cómo va a revivir la calle Corrientes también? Con el subte hasta más tarde. Porque hay gente que sale de los espectáculos y ya no tiene subte. Recordá eso, porque es información también de hoy, ¿no? Claro, porque a partir de junio del mes próximo, los subtes van a extender su horario a la noche hasta las 23.30. Está muy bien eso. El último subte pasaba a 10 y media y si no lo enganchaba... Es que no lo enganchaba a 10 y media y no lo enganchaba. Claro, sí, y eso está muy bien, lo que muchas veces somos críticos de los gobiernos, en este caso de la capital federal, que seguimos pidiendo nosotros que el subte llegue al límite de los partidos. A ver, que el subte, por ejemplo, de Cabildo llega a Puente Saavedra, para que los vecinos puedan, obviamente, de ahí hacer un transbordo. Pero tenés el metrobús. ¿Cómo? No tenés el metrobús. Pero está bien, pero está bueno que ir el subte, no tenés que bajarte, tomar el metrobús y a la gente que tiene que irse, por ejemplo, a San Isidro, no llegan. Yo pedía otras obras. ¿Cómo? Yo pedía otras obras. Bueno, puede ser, puede ser otra, hay muchas cosas para pedir, pero a mí, para mí, es clave que el subte o alguna línea llegue... Atraviese la ciudad. Claro, atraviese la ciudad y llegue a los límites de los municipios, para que, repito, la gente que tiene que ir de algún lugar que es alejado de la capital no tenga que andar tomándose varios colectivos para llegar al subte. O por lo menos, como sucede en algunos países o en algunas ciudades como Barcelona, que los sábados a la noche están toda la noche, hasta el domingo de la madrugada, uno por hora, pero bueno, por lo menos... Van sin el auto, si toman, pueden volver en transporte público y se previene un accidente. Es muy interesante. Bueno, ahora nos vamos a teatro nuevamente, pero en 3 de febrero, porque se presenta Toc Toc, esta es una obra que ya lleva su quinta temporada de éxito. ¿Qué toc tenés vos, Martín? ¿Tenés alguno? Varios, el orden, que estén las cosas simétricas. Por ejemplo, si hay algo puesto así en diagonal, yo lo acomodo. Mirá, por ejemplo, Marilina, vení un poquitito si podés, el toc de Martín y la realidad de Marilina. Me engancha. Marilina con todos los papeles tirados por ahí. No pongo todo paralelo. Y mirá cómo son las libretitas. Perfecto, todo bárbaro. Ahí te da, el trastorno obseso-compulsión. ¿Cuál tenés vos, Marilina? ¿Qué trastorno tenés vos? No sabía qué decirte. Yo no sabía por cuál empezar en realidad. Viste cuando caminás por la calle, cuando caminás que hay una persona que se te adelanta y vos la querés pasar, viste que hay gente que no aguanta que le dejan en adelante. Bueno, eso es un toc también. Es un toc, no tenerlo. A mí me pasa tener las uñas largas. Yo no puedo tener las uñas largas. Yo no puedo dejar comida en el plato. No puedo. Bueno, bueno, bueno. Me divide en el vaso tampoco. No puedo, es un toc. Me divide en el vaso. No puedo dejar una copa sena. Esto es para los que están de cablevisión y no levanten nada de lo que dejar el plato porque van a venir y los comen. Y yo también, que la voy a acompañar. Valdon, me dijeron que tenemos papelón de la semana. Tenemos. Bueno, vamos a ver eso directamente. Vamos ahí ya directo. Bueno, muy bien. El papelón de la semana lo protagonizaron, nada menos que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que estaba manteniendo una relación amorosa con una joven modelo rubia, infartante. Él estaba ya en pareja, viviendo con la pareja. Sí, sí, con esta chica que ya les digo el nombre porque me olvidé. Yo lo sé. Se llama Gisela Berger. Sí. Y ella, despechada, una mujer despechada, es capaz de cualquier cosa, difundió las capturas de los chats de Daniel con otra chica. ¿Que decían qué? Que se llama Sofía Clerici. Donde acordaban para verse. Tenemos imágenes de las dos chicas. Yo te la mostro aparte. No sé ni quiénes son. Vamos a mostrarles aparte. Y, bueno. Esto es una captura de lo que es el celular de Scioli. El chat de WhatsApp. El WhatsApp de Scioli que se lo enganchó. Con esta chica Sofía. Es la chica. Y esto le llegó a la novia en ese entonces de Daniel. Ah, acá estoy viendo. ¿Y ella qué hizo? Mamá. ¿Se guardó esto para ella? No, lo arrobó con sitios de chimentos para que la prensa lo levantara. Esta es la foto que tenía Scioli en su celular. Claro. De la que estaba metiendo los cuernos, evidentemente. Con Sofía. Y Sofía dice que tiene un negocio de lencería y que ella le mostraba las prendas nada más. Por una cuestión comercial. Recordemos que Scioli en este caso tuvo problemas con Karina Rabolini. Viste que después nos enteramos que estaban separados, que estaban separados de Karina Rabolini desde mucho antes de la campaña. Viste que ellos se mostraban juntos como una pareja ideal, qué sé yo. Y después nos damos cuenta que estaban separados o que quizá ni convevían y que estaban, no tenían ninguna relación desde principios del año, del 2015. O sea que estuvieron una farsa que duró casi todo el año. Y varios políticos han hecho eso. Mucho. Acordate Carlos Menem con su lema. No, es otro mal. Acordate Alfonsín con su mujer. Total, total. Pero para la campaña se unía. Es verdad. Una cosa triste. Bueno, así que un verdadero papelón porque esta chica despechada difundió esto a la prensa y un papelonazo total los diálogos que mantenía Scioli. Bueno, Paltro, me encantó Martín. De muchos municipios la agenda entonces del fin de semana. No.